Estas muriendo y estás en malagradicidad. ¿Quieres que te exprima? ¿Qué te exprimo? ¿Sí? ¿Qué te exprimo? Ahora que la conciencia te va porque tienes dinero. Porque te diste lástima. Ahora sí, ahora sí tienes a tu madre. Ahora sí tienes a tu madre. ¿Qué tienes? ¿Y por qué? ¿Qué has tenido? ¿Qué has tenido? ¿Qué has tenido? Si viví contigo desde abajo. ¿Qué has tenido? ¿Sí? ¿Qué has tenido? ¿Y quieres que te exprima? ¿Qué te exprimo? Lo poquito que te dio el presidente. No chingues. Con 200 mil pesos te crees tanto y ahora tu mamá. No manches. ¡Qué bueno! Hubiera venido tu mamá cuando te estabas muriendo. Hubiera venido tu mamá cuando te estabas muriendo. ¿Sí? Pero qué bueno. Qué bueno que por lástima tengas que ganar la casa. Te la doy si quieres. No me preocupas. No me preocupas. No me preocupas. ¿Sí? El perro aunque le quemen el hocico sigue siendo igual. ¿Sí? Pero eres un malagradecido. La única que te dio fui yo. ¿Sí? Pelea la casa. Te la doy. Te lo vuelvo a repetir. Te la doy. Malagradecido que eres. Malagradecido que eres. ¿Sí? Hubiera venido tu mamá cuando te estabas muriendo. Día y noche. ¿Sí? Y te quedes tanto. Sí. Peléalo. Peléalo. No me interesa. Te dije. Te la doy si quieres. Qué bueno que te sientas embalantonado. Porque ya tienes a tu mamita.